¿Qué es lo que más te gusta de Guatemala? Muy bien, hace más de 75 años, en 1947, Sebastián y Renato Lorenesi, padre e hijo, nacidos de la provincia de Lucca, en la Toscana, Italia, emprenden la aventura de un negocio en Guatemala, produciendo hielo y helados, que rápidamente evolucionó a también producir chocolates. Y más tarde, galletas, esto gracias al empuje y creatividad de Don Renato. Bien, como algunos de nuestros consumidores se recordarán, utilizábamos el nombre Lorenesi en todos nuestros productos, hasta la década de los 80. Posteriormente, se optó por utilizar la marca Granada, y es la que encuentran actualmente en todas nuestras tiendas y supermercados. Muy bien, pues todavía se guarda en nuestros archivos el libro de recetas de Don Sebastiano, y que han variado ligeramente las fórmulas, pero esas han variado conforme a la tendencia y gustos de los consumidores nuevos. Contamos con un exigente departamento de control de calidad, la cual selecciona los mejores insumos para la creación de nuestros chocolates, galletas y cofites, incluyendo siempre el cacao nacional. Esto nos permite tener una representación muy importante, no solamente en Centroamérica, sino también en Caribe y Estados Unidos, representando la alta calidad de nuestros productos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Italiana en Guatemala por este espacio. Yo soy Daniel Chajón, Jerez de Comercio de Fábrica Granada.